El António Capilla El António Capilla Tenemos muchos socios por todas las provincias españolas, y él es un individuo. Estamos muy contentos de que de vez en cuando venga a visitar a sus amigos de Madrid-Final, claro que sí. Voy a leeros un poquito de su currículum, como os he dicho antes. António Capilla Loma, sevillano de nacimiento y madrileño de adopción, reside en Pozuelo, Madrid. El António Capilla es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Confutense de Madrid y diplomado en Magisterio, especialidad de lengua y literatura española. Ha sido profesor de lengua y literatura española durante 37 años, donde su coentud cultiva la creación poética. Es socio del Ateneo de Madrid, del Ateneo Casco Caño de Valencia, y de otras destacadas instituciones financieras. Además de colaborar en el revista de antologías, ha prologado varios libros y participado en los finales de la Universidad. Entre sus obras, entre sus obras, ha publicado. Y el Corazón al Viento, edición de autor, Madrid, 1991. Viento del Sur, Vuelve a Inferno, ediciones Madrid, 2009. El Fuego en la Palabra, Vuelve a Inferno, ediciones Madrid, 2012. El Ámbia del Fuego con las Alas del Tiempo, Vuelve a Inferno, ediciones Madrid, 2013. Lua, edición de lengua en Castellano y Vallejo, editorial de la Escuela, Madrid, 2013. Lua, segunda edición, ampliada en Castellano y Vallejo, editorial de la Escuela, Madrid, 2016. Piedra de la Onda, editorial de Turbio, Madrid, 2016. Piedra de la Onda es el libro por el que hoy acude a la tercera de los dos años. A Antonio Camilla, este señor que tengo aquí a mi derecha, le gusta innovar. Ya que analizando el trabajo que nos presenta en este libro, vemos que es un poeta que conoce las autemétricas y las aplica de forma individualista. Es decir, por ejemplo, el poema número uno, titulado en el también del verso, con su estructura versal, vemos que es de arte menor, disposición versal, con ritma alterna, en serie y data, estamos adquiriendo más. Son los que no tienen ocho sílabas métricas, como van a dar los cánones, sino siete. Y aquí está la novedad del examen. Seguimos analizando y descubrimos que el poema 3, Doncella de los sueños, también es escrito en el casílabos y es de serie limitada, pero además está compuesto en versos blancos, es decir, sin rima. La misma métrica son los poemas, el Juárez de la ciudad, y otros muchos que nos encontraremos, pero sirvan como muy comunes. También la conociendo en el de casílabos y lo utiliza para rendir un homenaje nada menos que al amor. En el poema, el caudar de mi canto es el amor compuesto por dos estrofas, otra vez con rima sonante, alterna, ahí lo dice. Yo os decía al principio que Antonio Capilla es un activista de la innovación clásica. Pues bien, encontramos hermosas composiciones que se nos muestran en versos de casílabos y en de casílabos, dispuestos caprichosamente a este tipo de composición, entre versos de arte mayor y arte menor, de serie limitada se le llama silva o estancionado. Solo que en la composición clásica, su rima es consonante, y aquí nuestro autor nos la presenta en versos blancos. Les hablo concretamente del poema Mujer, y en el siguiente poema titulado Por ella vivo el vuelo, vemos una variante de la silva dispuesta a las trofas con el rima consonante, hasta el rima consonante. El haiku también está presente en la poesía de Antonio Capilla. La serie denominada La onda de David es un ejemplo hermoso de esta ejecución de versos de la vida. Y así podríamos llegar hasta el final del poemario. Todo lo que está sujeto a los cánones métricos de la impronta innovadora de Antonio Capilla. Y ahora vamos a entrar en el campo de las soluciones que transmiten los poemas contenidos en piedra de la montaña. Creo sinceramente que a no mucho tardar vamos a encontrar una autoridad de importancia superlativa en el mundo del lenguaje poético. Para ser un buen poeta no basta conocer y aplicar los entresijos de la métrica. Hace falta irá también el lenguaje, de forma que las palabras traspliendan a sí mismas y su concepto. Pues bien, la poesía contenida en piedra de la onda es todo un compendio de ideas poéticas luminosas que se sirven de la bella disposición del uso que Antonio Capilla hace del lenguaje para indicarnos que todavía es posible conmover al espíritu con solo por lo que dice y también por como lo dice. En esto consiste el arte poético, en separar el discurso hablado a un historial de la palabra escogida que armonice con toque de exquisitez dentro de un discurso en el que el lenguaje es el vehículo por el que se expresa la belleza obteniéndola en una norma hecha de ritmo. Certo, inlicencias que permiten elevar el lenguaje a la enésima potencia del sentimiento. Este libro no nos va a dejar a nadie indiferente. Toca todos los palos más necesarios en esta época del descreimiento humano. El amor, la soledad, la soledad y la supercumencia. Le recomiendo que no dejen de leer el magnífico prólogo que precede al cuerpo de los poemas. Este es el poeta Ángel García Galeano. A decir verdad, yo no sé si se dedica a esto o a otra cosa. No tengo el gusto de conocer a este señor. Es la primera vez que he oído hablar de él por lo que he venido suyo. Pero, por la belleza que ha volcado la exposición del tema que nos ocupa, a mí no me cabe la menor duda de que se trata de un gran poeta. Mi honor a Juan Antonio García por rotearse de personas tan valiosas que sabemos el verdadero de un libro que manda si lo tiene que ver. Vuelvo a aprovechar el uso de esta tribuna para deciros de nuevo lo valiosos que sois todos los miembros de la Ateneo de la Sultañez para nuestra asociación. Os agradezco, como siempre, vuestro interés por la participación de todos y por todos los eventos que hacemos. Os he dicho, en un sitio, que tenemos casi cuatro todas las semanas abiertos al público. Ya sé que son muchos y por eso mi agradecimiento más sincero porque entre todos estamos contribuyendo a llevar la fortuna y con eso se produce no solo el elegimiento personal sino también el agradecimiento de nuestra asociación. La Ateneo de la Sultañez. Muchas gracias por asistir a escucharme. Voy a dar paso ahora a nuestro autor para que nos diga cuáles son los parámetros que han animado a escribir este libro que hoy nos trae. Después iré llamando a los compañeros que van a leer los poemas que también han sido muy amigliados para que los distribuyan. Cuando finalice el recital tenemos la oportunidad de reventarnos con la actuación del cantautor Vicente Marco, gran amigo de esta asociación a la que le damos muy agradecidos por sus actuaciones que tan buen recuerdo nos deja siempre. Pues nada más. Con el día de la Sultañez. Buenas tardes. ¿Soy bien, verdad? Bien. Quiero en primer lugar dar las gracias a Isabel por esta magnífica presentación que ha hecho por el análisis del vídeo que es super. Estupendo. Dar las gracias al secretario de la Asociación de Destino que siempre está aquí y lo que pasa es que hoy está afórico y por esa función de la calta que es un momento que está aquí en la mesa que me creíste y darle a la calta. Es la herramienta segunda. La primera es la mente y la pluma pero después hay que variar la verdad. Dar las gracias a todos los amigos y amigas de la Teneo y compañeros ateneistas que siempre tienen la deferencia de acompañarme cuando he venido aquí. Hoy también los veo. Efectivamente, como decía Isabel, pues ya he estado anteriormente la última vez con una conferencia que di sobre ética, estética y ritmo en la lírica, en la composición lírica. anteriormente también presentando el libro mío que fue El Águila de Lúa y El Águila de Fuego con las alas del tiempo. O sea que ya digamos que soy conocido y amigo de muchas personas ateneistas y amigos que me he hecho. Decir que con relación a efectivamente bueno es que el águila es un muy grandioso. No se me ha escapado que el prólogo lo ha hecho pues la basidad del carácter de la arquitectura que es escritor realmente poesía. Provenista él no le gustaría al poeta porque realmente ha hecho menos en poesía y se considera más narrador que el poeta pero es poeta también por supuesto y crítico literario por eso este prólogo de grande es una joya. Estoy hablando contigo que vale la pena que se vea. Él es también profesor de la facultad de Finología de la Conputencia de Madrid él da teoría de la literatura y crítica muy por nada. Esa es especialidad suya. Y bueno pues efectivamente no es el primer prólogo que ha hecho él me hizo ya otro prólogo en otro libro mío que fue Viento del Sur. Y decir también que no se le ha estafado al ojo crénico de Isabel que hay algún verso que tiene alguna sílaba de más. Completamente hay un poema pero está adentro hay un poema que es naciste en Palestina que tiene dos versos dodecasílados pero a equinistantes van simétricos y están ahí a propósito. Ese poema dice está en este libro naciste en Palestina en Nazaret y que feliz estás de ser nacida Islámica es tu fe y luna en la diante el aire de la noche que respiras eres luz en la sombra que te cille tras el oro que te entierra tú estás vivo y yo en ti veo el sol que no te damos Asha Fátima Mariel la luz del día efectivamente hay ahí esos dos versos que son dodecasílados están a propósito ¿verdad? puestos de manera equilibrada simétrica bien en cuanto al libro piedra de la onda es verdad que este libro estaría dentro de lo que podríamos llamar la poesía de la conciencia crítica que llamaría mi gran amigo y poeta Ángel Guinda que por cierto también me hizo un prólogo del libro este que ha escondrado de luna de luna a mí poesía de la conciencia crítica de lo que casi podríamos quitarlo del adjetivo porque al decir ya de la conciencia si tenemos conciencia de lo que realmente vivimos y la que hacemos pues ya ya es crítico de conseguir el perpetuo creo que el poeta puede estar en su tobra de marfil porque si le apetece puede estar en una tobra de marfil y cantar simplemente la belleza de una manera ideal aislándose de los problemas que vivimos no es el caso no es el caso de este libro este libro de alguna manera quiere vivir el momento histórico por el que atravesamos y ser solidario de la gente que sufrió así es que en el libro se recogen poemas que de alguna manera captan a esta pobre gente que viene huyendo de la guerra de la miseria atravesando el mar mediterráneo y muchos de ellos quedan sepultados en las aguas del mar quiere ser solidario de la mujer cuando como estamos viendo es asesinada lamentablemente por lo que ahora se llama violencia de género y que también hasta el adjetivo que podríamos quitar es la violencia más gratuita y más cruel pues también quiere ser solidario con ellas como también con todas las causas de gente desfavorecida se hace uno de los poemas efectivamente se canta también pues a este terremoto que se llevó tantísima gente en Calvandú pero sin olvidar que la bíblica es sentimiento decía Feliz Grande que la poesía nos habla hay momentos en la vida en que uno está tan deprimido tan dividido que puede ser que un verso oportunamente leído le salga un impulso a la vida pero aunque la poesía es el sentimiento el sentimiento solamente lo va a dar el sentimiento tiene que sublimarse y tiene que convertirse en en belleza la poesía en definitiva es la belleza mediante la palabra así es que este libro responde a esa inquietud que el autor tiene por el momento histórico en el que se vive pero siempre con el objetivo de crear de crear algo artístico de hacer arte a través de la palabra antes de que lea yo quería pues iniciar la lectura con un poemita que puede también servir para ver que el objetivo de un escritor alguien decía por ahí que hay dos tipos de escritores el primer tipo es el escritor que escribe para que le quiera el segundo tipo es el escritor que escribe para que le quiera pero no sabe que escribe para eso manera que yo prefiero situarme en el primer tipo quiero ser consciente de que lo hago porque tenemos necesidades de amor la persona que diga que no necesita que le quiera que no necesita amor que no necesita sentirse aceptado valorado querido pues yo creo que no es sincero así es que este poemita dice acunad mis palabras en el regazo vuestro desnudad sus imágenes de artificioso abierto de adornos añadidos del engolado hombre con marajas ocultas descubiertas de nuevo gocemos de su magia como en su nacimiento y que mi amor os viene en el tarea en el verso efectivamente yo creo que en la poesía el poeta pretende que lo consiga o no ya es otra cuestión pero pretende que la palabra vuelva a su estado de vigilia cuando el hombre la mujer cuando el ser humano descubre el idioma descubre la lengua descubre que dice agua y le trae un cuenco de agua eso es magia eso es magia la palabra tiene poder tiene fuerza esa fuerza ese poder ese sentido primigenio es el que quiere recuperar el poeta la palabra vuelta a su estado primigenio vamos a leer como he dicho antes poesía de la conciencia crítica significa que la poesía también está muy entroncada con la filosofía lo que pasa es que mientras que el filósofo necesita escribir un libro un tocho así de bordo para decir dos cosas muy importantes el poeta llega y le roba al filósofo ese mensaje y lo dice en un poema muy cortito con muy pocas palabras así es que y además de manera artística voy a leer vamos 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 a leer este poema y por más en la academia empieza con la cita de un filósofo que es Nietzsche y dice así y dijo Zaragustra por la boca de Nietzsche y es Nietzsche quien lo sabe se mata con la risa la coera lo mata pero tú piensas que la risa cuando es sana es la chispa que prende el leño de la vida que la risa te salva aunque tú ves tan bien porque bien o no estás a quien la risa apaga cuando habla humilde mientras ríe en la mesa del sábado así que sí la risa yo convoco mas no la de la llena yo convoco la risa que aliquida el poder del miserable que te engaña la risa como réplica a los que siempre ríen sin templanza a la mal de los que viven confiados creyéndose de ver sus palabras así que sí que una gran carcajada ponga fin al engaño y a la risa malsana de los que así se mofan de los que en ellos cifran su esperanza voy a terminar entonces con un poema que lo hice pensando en una gran poetisa o poeta como se quiera decir que fue Ángela Figuera Ingrich Ángela Figuera Ingrich fue también profesora de instituto lo que pasa es que por haber estado alineado ya con con la república pues fue marginada y como que pasaba entonces yo me identifico con ella en este poema en el que hablando de ella quiero hablar también de mí y dice así está efectivamente en el verso del ángel me mira que día hace la ilusión perdida el despertar de la inocencia del mundo el sufrimiento azul de ser consciente el resistir mientras nos trae el mal sentí la voz que grita en el vacío en la humedad donde la voz se quiebra en la silueta que al amor escapa en el silencio de un sepulcro río hundí las manos en la tierra estén creí la flor de la piedad la sangre fértil de una llave inmensa que es bien amable del oriente calmo yo he recreado la palabra de ángel el centro mismo en que el latido es vida la hondura extensa que la cumbre accede claror de sombras en el verbo calco y pido al fin que me perdonen todos por ver la luz cuando la noche cae por ser feliz cuando mi hermano sufre por resistir cuando las voces mueren muchas gracias 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 gracias me doy un poema como primicia del próximo libro que ya tengo escrito si hay que si hay que si hay que no, no si hay que bueno pues ya habéis visto una muestra del libro que nos ha traído hoy acto de papilla habéis visto la gran calidad que tiene este señor como autor ahora lo vais a comparar mejor cuando los compañeros suban a leer porque hay un tipo de más que leer vuelvo a insistir en que cuando leáis el libro no dejéis de leer el prólogo y que leáis este libro con detenimiento porque es un libro de una gran extraordinaria calidad y vamos a ir llamando ya a los compañeros para que suban a leer hasta final desde cuándo va a ser la primera si te sentís bueno yo era buena doctor que me parece por lo que conozco una buena fantástica este poema que me ha tenido la suerte de que tengo que leer es por su hijo es por alegría se llama la dulzura que es la selva del hecho yo me seguido tranquila inocente y segura en la cruz de la vida y contemplo estasea la creación de la vida la belleza de la vida de tu cuerpo yo gozo sin ambas escalando en la especie la dulzura que entra encima de la vida y me agudo con su tipo sociedad en el mundo sin ser yo me feliz por ser yo mismo así que no me extraño de que cuando presente en postura este mismo pueblo que nos ha y nos ha de ir y nos ha de gozar y nos ha de estar vivos Antonio es el siguiente compañero por su que eres el barrio que le es terminado el que tiene la espada en la palabra la palabra en el pecho el pecho la conciencia la conciencia en la historia sin el bozo tú eres la voz del que no tiene el ojo del que no tiene nada del que siente la piel la costa la gigante de la orilla tú eres un cuento del que lucha y sufre sin peto ni espaldar sin casco y sin más armas que su fuerza y su fe en un mundo bueno tú eres la son del que está sin la son del que tiene el trabajo como única herencia la herencia de las manos que le atiendan tú eres el ángel exterminador del que tiene el poder por la rey de la fuerza y eres exterminador nuestro aedra porque tienes la voz y la palabra José Carlos ¿o eres? golpe a golpe en el yunque de la vida vas forjando tu cuerpo como acero golpe a golpe en el yunque de la vida con tesoro sin desprendirte a la fatiga alcanzando el futuro de tus sueños a los más crueles golpes del destino interpones por más escuro el pecho y es tu esfuerzo tan solo el instrumento que de escollos despeja los caminos destrozada a girones hecha trizas vas dejando en la lucha la salud sin perderlo nunca el rumbo de tu estrella y es el norte que sigues y es tu día y no quieres más plus en esta empresa que vivir el amor bajo su luz este poema es de gente no lejos con cual parte esperada sus pies están salvados a los carros del mundo con su historia brincada su vida en la moneda y no hay punta que aguante el pueblo con un tío como dice el creciente color que apela a las conciencias esta injusticia enorme del vecino inugente que boca la destierra cuando su casa entende y no no hay que traje los ruiditos del horror las súplicas crecientes desde la indiferencia desde el color asiático que arrancan su derecho sencillo cuando su patria queme gargantas despedidas coracones de témpano que le pusten copalas y abiguen los ovejos porque un miedo es la gara que la perfidia merece y la ignorancia cada vez de una caudilla que es tío y abro sus furias titánicas que punten con el peño a del hermano transito que a nuestra casa llena con ojos estos dianos la fiebre en las compilas y palma desesperado que en sus espaldas se tío pues estamos a la mitad de recital vamos a llamar a Vicente Marjo para que nos deleite con sus canciones y pues continuaremos porque tiene un poco de prisa y ha de ir a ser el tema artista esta vez ya nos conocemos muchas veces hemos estado por aquí voy a tratar de hacerles pasar un trato agradable con unas canciones voy a cantarles una canción de Sabina primeramente Noche febrero que el maquillaje no apague tu risa que el equipaje no lastre tu sala que el calendario no venga con prisa que el diccionario detenga las balas que las persianas corrijan la flora que gane el quiero la guerra del pueblo que los que esperan no cuenten las horas que los que matan se mueran de miedo que el fin del mundo te pille bailando que el escenario me tiña las ganas que nunca sepas ni como ni cuando ni cierto ni ayer ni mañana que el corazón no se pase de moda que los otoños nos doren la piel que cada noche sea noche que no se ponga la luna de miel que todas las noches sean noches de boda que todas las lunas sean lunas de miel que las verdades no tengan complejo que las mentiras parezcan mentiras que no te den la razón son los espejos que te aproveche mirar lo que miras que se divorcie de ti el desamparo que en cada cena sea tu última cena que ser valiente no salga tan caro que ser cobarde no valga la pena que no te compren por menos de nada que no te vendan amor sin espina que no te duerman con cuentos de hadas que no me cierren el bar de la espina que el corazón no se pase de moda que los otoños nos doren la piel que cada noche sea noche de bodas que no se ponga la luna de piel que todas las noches sean noches de bodas que todas las lunas sean lunas de miel a cantarles a cantarles un boleto soñar contigo soñar contigo déjame esta noche soñar contigo soñar contigo déjame imaginarte tus labios los míos déjame que me crea que te vuelvo loca déjame que yo sea quien te quite la ropa deja que mis manos rocen la suturia deja que te coja por la cintura deja que te espere con impaciencia deja que me crea tu inocencia si algún día diera con la manera de hacerte mía siempre te amaría como si fuera el primer día que bonito sería beber tu bebida tomar tu veneno que bonito sería rodar por el suelo por la copa vacía déjame presunir de ti un poquito que mi piel sea el forro de tu vestido deja que te coma solo con los ojos con lo que me provocas yo me conformo si algún día diera con la manera de hacerte mía siempre te amaría como si fuera el primer día que bonito sería beber tu bebida tomar tu veneno que bonito que bonito sería rodar por el suelo con la copa vacía déjame presunir de ti un poquito que mi piel sea el forro de tu vestido deja que te coma solo con los ojos con lo que me preocupa yo me conformo déjame esta noche soñar soñar contigo bueno voy a cantarles una una de esas que hace tiempo con el cantor mediterráneo es muy complicada esta canción es yo le huyo un demonio pero al final mi pacha pereña bueno si pacha es complicadísima Antonio me entiendes no me entiendes es que como lo ha dicho si no lo entiendes soy polígono quizás porque mi niño sigue jugando en un playa y escondido y escondido tras las cañas duermes mi primer amor de botones sin color por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena cuando amor luego sin penas yo en la piel tengo el sabor amargo de llanto eterno que ha perdido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura a tus atardeceres ron no se acostumbraron mis ojos como el recodo alcalino soy cantor soy embustero me gusta el juego y el vino tengo al mar de marinero que le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo te acercas y te vas después de besarme y aldea jugando con la marea te vas pensando en volver eres como una mujer eres fumadita de brea que se añora y que se quiere que se conoce y se teme en el Mediterráneo si un día para mi mal vine a buscarme la barca empujada al mar mi barca con un levante otoñal y de gracia el temporal desgace sus alas blancas a mi enterrarme ese vuelo en donde la playa y el cielo en la ladera de un norte más alto que el horizonte quiero tener buena vista mi cuerpo se hará camino le daré verde a los vinos y amarillo a la genista cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo el Mediterráneo analalala baila, baila, baila. baila, 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 baila. baila, 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 baila. Gracias. 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 Doncella de los Reyes, has llegado desnuda, despojada de adornos, y contesta en tu piel, con tus ojos de luna, con tus ojos de sol, la imagen de otro mundo, que sin embargo es nuestra. Gracias. Interpero en los centros y el latido está en ti, que nos mueves al pártico, estridor de las estrellas, en tu canto de las sombras, en tu canto de luz, eres tuya cigarra, que nos tienes alero, toncella de tus sueños, te asemejas a un niño que no quiere dormir, e iluminas el mundo con tus mágicos centros, con tu casa infinita pero está bella tan bella que en tu seno me alcanza por ella vengo y por ella y muero tan alquilar quiero ser para mi mujer de su voz y goce mi respeto será otra que agarrar mis hermanos por ella vivo y muero a veces soy pejora y me reprocho que no esté yo a la altura que deseo para ofrecer de mi lo más sufrido por ella vivo y muero soy una parza sea la doña y muero aparte de mi si lo merejo que ahora cuando mantrasa no es amor por ella y muero voy surcando la tierra conquisto el surco agarrado del sangre a la tierra a vigor yo persigo una estrella y labro con mi vida y me abro en tu garganta y tu voz está en mi cuando marchas ligero camino alegremente abriendo los caminos sin secarme el sudor mientras en viejo carro me inscribe al charlatán con la boca reseca de palabras vacías palabras que repite como un rata cansada prometiendo la nueva que su dueño germina ya que el huerto heredado por los hijos de Adán le ha sido arrebatado aunque no tiene nada mas soy heraldo nuevo como ave sideral que volando muy alto aventó los mirandos y así requiero el tiempo en que el árbol comije pajarillos alegres en sus ramas anillas con el valor del sol en la mirada salimos alegres y confiados como niños ingenuos a la luz el día de reyes magos había que superar el miedo carcelario el metal dorado de la urnaca el sal de venturchal el olor a incienso y a peana y un regusto a carbón y a chamusquina unos humos sorprendidos y atrapados petrificado en lágrimas como espinges de sal por lo abrazarnos bueno pues ya la última compañera que nos queda Estela Benús buenas tardes a todos compañeros buenas tardes a nuestra presidencia y a la universidad y muy buenas tardes a ti compañera Antonio es un placer tenerte con nosotros y yo espero que se repita y que tengamos aquí con nosotros como besmos unos compañeros muy bonitos y nos encanta tenerlo a los compañeros con los hermanos y con los hermanos y con los hermanos y con los hermanos y con los hermanos que se titula Memoria de un pasado perdón Memoria de un pasado que aún es llaga desconsolada voz desconsolada voz la del que sufre afrenta en carne amada de un disparo la herida de un hachazo que no cierra memoria de una llaga del pasado desventurada voz la del que tiene la ponzoña del áspir en su casa el eco del disparo en su memoria la mentira procaz con la que aplasta ramas de olivo para los que llevan luz a la sombra de una historia vaciada que dan la mano a los desamparados que abren purezas para cerrar y hablas bueno pues ahora nuestro compañero nos va a leer el poema que nos ofreció como un avance de su próximo vídeo y el poema lo titulo poesía voy hacia ti como a la luz que vive en la palabra que en el verso logra la cúspide la cúspide vital que a mi me llama el sófido que es un grito y un desgazo resplandor que me asombra si me ciegas te pareces a un duende que se esconde en el astro de luz que me deslumbra en la punta del galgo que dispara luz de amor que acaricias y golpeas el pelúrico polvo que sostiene el humado existir al que me agarro eres dada de luz que me traspasa cuando agidas a hombre que se esposa cuando alumbres la noche en que te caen habréis observado en este poema que acaban de leer como todos los que se han leído la gran altura poética que tiene nuestro autor habréis visto lo bien que maneja el decasílabo y las cosas tan hermosas y grandes que sabéis que disponen ellas bravo Antonio Capilla por este libro y por todo lo que has venido a presentar vosotras veces y que auguramos muchos éxitos y que estés muchas veces con nosotros un abrazo muy fuerte gracias gracias a todos por estar aquí también acompañado y bueno con esta gran familia que se sabe pues yo que quiero enseñar a ti a mi cierto os he hecho un confortable de un hombre de un hombre ahora para bajarme más me falta muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a María Gerenci tendremos un teatro tan importante será a las 7 en punto pretendemos empezar por favor un poquitín antes para que empecemos todos un día pues nada hasta por experiencia gracias